Se te olvida que tenías novio y hoy vienes a hablar Diciendo que yo te hago falta pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, no quieres ir dinero No quiero nadie en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave a pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo porque él no es tu tipo Te engañarás conmigo De arriba del Mercedes Benz y de Nueva York quedó Cuando lo hacíamos con él Me siento de atrás y yo Haciendo que vení